¡Canta con Ani y Ben! ¿Qué ocurre, Mango? Tranquilo, estarás bien. ¡Te encantará la jungla! Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Es divertido, ¿verdad, Ben? Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Veo un cocodrilo, veo un elefante, veo una serpiente, veo un tigre, veo un león. En la jungla. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Veo un rinoceronte, veo un gorila, veo un zorro, veo una cebra, veo un hipopótamo. En la jungla. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Veo una jirafa, veo una boa, veo un murciélago, veo una araña, veo un oso. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Jungla, jungla, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. ¡Ajá! En la jungla. Bricar como un conejito, saltar como un canguro, maullar como un gato, cantar como cucú. Saltar como una ranita, zoomar como una abeja, nadar como un pez, ladrar como un perrito. Hagamos como ellos, como los animales, como ellos saltar, y correr, brincar y saltar. Caminar como un camello, volar como un loro, volar como un ave, chirriar como un hurón. No quieres correr como un chita, arrastrarte como un caracol, rugir como un león, silbar como ballena. Hagamos como ellos, como los animales, como ellos saltar, y correr, brincar y saltar. Hagamos como ellos, como los animales, como a ellos saltar, y correr, brincar y saltar. ¡Adiós! ¡Mira esta selva, Ben! ¿No es maravillosa? ¡Woo! ¡Woo! Él es el león y hace roar. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¡Woo! 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 ¿Un cuerno? ¡No! ¡Una trompa! ¡Aaa! ¡Mmm! ¿Las rayas? ¡No! ¡La melena! ¡Eso es! ¡Eso es! Él es el león y hace roar. El rey de la selva es el león. El es el elefante y hace tron. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué falta ahora? ¿Un cuerno? ¡No! ¡Una melena! ¡No, no! ¡Rayas! ¡No! ¿Una trompa? ¡Eso es! Él es el elefante y hace tron. ¡Dale una banana y le encantará! Es un rinoceronte y le gusta nadar. Si le ayudamos todos lo podrá alcanzar. ¿Qué crees que le falta, Ben? ¿Una melena? ¡No! ¡Una trompa! ¡Nope! ¿Rayas? ¡No! ¡Un cuerno! ¡Eso es! ¡Es un rinoceronte con un cuerno nuevo! ¡Jugando en la selva! ¡Es muy bueno! ¡Eso es! ¡Él es un tigre y es un dormilón! ¡Hay algo que le falta para ser mejor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Una trompa? ¡No! ¡Una melena! ¡No! ¡No es buena! ¿Un cuerno? ¡no! ¡No! ¡Rayas! ¡Eso es! Él es un tigre y le gusta cazar. Vivir en la selva es fenomenal. Son los animales de la jungla A ellos les gusta vivir en la jungla Sonidos de animales Escucha al dinosaurio hacer roar, roar Escucha al dinosaurio hacer roar, roar Y roar, y roar, y roar, y roar, y roar Escucha al dinosaurio hacer roar, roar ¿Qué sonido hace el dinosaurio? ¡Roar! Escucha al perro que hace guau, guau, guau Escucha al perro que hace guau, guau, guau Y guau, y guau, y guau, y guau Escucha al perro que hace guau, guau, guau ¿Qué sonido hace el perro? ¡Woo! Escucha al gato que hace miau, miau, miau Escucha al gato que hace miau, miau, miau Y guau, y guau, y guau, y guau Escucha al gato que hace miau, miau, miau ¿Qué sonido hace el gato? ¡Miau! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac ¿Qué sonido hace el pato? ¡Cuac! Escucha al pato que hace cuac, cuac, cuac Un dinosaurio verde ¡Tuturú, turú, dinosaurio! ¡Tuturú, turú, dinosaurio! ¡Tuturú, turú, es muy verde! ¡Mira esos dientes! ¡Yiii! Dos dinosaurios azules ¡Tuturú, turú, son azules! ¡Tuturú, turú, dos dinosaurios ¡Tuturú, turú, son azules! ¡Oh, mira esos cuernos! Tres dinosaurios ¡Tuturú, turú, son morados! ¡Tuturú, turú, tres dinosaurios ¡Tuturú, turú, son morados! ¡Wow! ¡Mira qué cuellos tan largos! Cuatro dinosaurios Tuturuturú son rosados Tuturuturú cuatro dinosaurios Tuturuturú son rosados ¡Guau! ¡Cómo vuelan! Cinco dinosaurios Tuturuturú son amarillos Tuturuturú cinco dinosaurios Tuturuturú son amarillos ¡Hola a todos! Retumbando Tuturuturú retumbando Tuturuturú retumbando Tuturuturú en la jungla ¡Miau! ¡Miau! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar a la vaca Cuando decía ¡Muu! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Después de que esos patos Hagan cuac Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al perro Cuando decía ¡Muu! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al cerdo Cuando decía ¡Oink! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al gallo Hacer kikiriki ¡Canta con Ani y Ben!